Pero es tiempo de encontrar refugio. Podría construir uno, pero hay suficientes refugios naturales por aquí. Hay una cueva por allá, justo en lo oscuro. Y estoy viendo unas cuantas de esas por aquí. Y eso será un lugar perfecto para pasar la noche. Pero primero tengo que llegar a la cueva. Y esta agua fluye demasiado rápido y es muy profunda para cruzar. No hay un lugar fácil para cruzar el arroyo. Pero vi algo de bambú allá atrás. Y eso me hizo recordar en cómo solíamos cruzar muchas grietas en el Everest. Y tengo una idea. Sí, esto es lo que vi. Esta mata. Y literalmente hay sobre 100 especies de bambú. Y lo que espero es que esto sea lo bastante delgado para atravesarlo con este cuchillo. Veamos si funciona. Sí, lo es. Esto lo está cortando bien. Excelente. Dos largos trozos de bambú y algunos refuerzos cruzados atados con esta liana deberían ser suficientes para sostener alrededor de 90 kilos. Luego podré cruzar hacia la cueva. Lo que busco son unas lianas, solo para atar estos refuerzos cruzados. Pero lo que necesito no es... No es esto. Esto está muerto. Y se romperá. Estoy buscando lo que esté vivo. Como esto aquí. Esto es... Esto es lo que creo que llaman una enredadera yin yang. Es buena, flexible, suave y está viva. Bien. Necesito unas cuantas más. Voy a usar arbolillos como refuerzos cruzados. Tengo el primer refuerzo cruzado aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es usar algo de esta liana flexible para atarla. La naturaleza provee todos los recursos necesarios. Lo bueno de estas lianas es que basta con uno o dos amarres. Y porque está tan viva y húmeda, en realidad se ajustan solas. Y son muy seguras. El bambú puede ser hueco, pero una estructura así de grande puede ser pesada. Esto debe pesar unos 70 kilos, así que construyanlo cerca de donde lo necesiten. Una vez en su lugar, yo debería ser capaz de caminar sobre el agua hasta mi cueva. Esta escalera está casi en su lugar ahora. Y aunque los materiales en realidad son livianos, la escalera en sí está muy pesada. Pero esto demuestra lo que algo de pensamiento lógico puede hacer. ¿Aquí vamos? Se destrozó por completo. Esto es un desastre. Estoy en el bosque nuboso de Ecuador, intentando cruzar un río glacial. Construí un puente de bambú, pero no funcionó. Esa es la realidad de la supervivencia. No siempre funciona. Debo pensar en otra cosa. Pero no me queda tiempo y pronto oscurecerá. Ya se está empezando a hacer tarde. Y en realidad no tengo tiempo para un refugio y fuego. Tengo que priorizar. Lo importante para mí en este momento es tener fuego. Necesito secarme y necesito entrar en calor. Y lo bueno de este bosque, por ser tan denso arriba, es como un refugio natural si es que llueve. Pero tengo que buscar un poco de yesca para encender el fuego. Encontrar yesca seca con esta humedad puede parecer imposible, pero no lo es si saben dónde buscar. Si miran por aquí pueden ver este excremento de conejo. Hay más aquí. Y estos son rastros de conejo. Y lo que hacen es crear estas madrigueras debajo de todo este pasto. Miren. Y dentro de ellos encuentran este pasto seco. Es como si los conejos hicieran el trabajo por mí. Necesito un poco más. Tengo que apurarme. Las lluvias que caen cada tarde están comenzando. Todo aquí está tan mojado. Y prender este fuego es algo muy difícil. El problema es que todo este pasto que recolecté antes, ahora está empapado. Mi leña y mi madera están mojadas. Y yo tengo frío. No. Es como si cada vez que saco una chispa, esta lluvia simplemente la apaga. Creo que nunca antes había fallado en prender fuego. No. Vamos. ¿Saben qué? No lo voy a lograr. Lo mejor que puedo hacer con este pasto ahora es meterlo en mi camiseta y usarlo como aislamiento. Y esperar que me mantenga abrigado durante la noche. Y lo que hace es actuar como barrera. Y conservará, ojalá, mucho de mi calor. Y me hace ver como si hubiera comido muchas tartas. Pero debe funcionar. ¿Saben qué? Daría cualquier cosa por comer una tarta. Es muy, muy raro estar en estos bosques cuando está oscuro. Pero mi misión ahora es tratar de entrar en calor usando todo este pasto. Y no desanimarme y soportar esta noche. Gracias. 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 Gracias.